¿Cómo estás afrontando estas PASO? Bueno, en principio bien, escuchando mucho a la gente. La verdad que estuvimos todos estos últimos dos meses, y bien uno va trabajando y va viendo la sensibilidad y lo que está pasando en la calle. Muchas reuniones, muchas reuniones con vecinos, o gente que se te acerca. Y la verdad que me hubiera gustado escuchar otro panorama, pero no hay nadie que te dice, me va mejor. Desde el que menos tiene, hasta el que más tiene, hasta el PyME, el comerciante. Es una situación difícil que está pasando el país, y que no pensamos que en tan poco tiempo podía derrumbarse, más allá de cosas que quizás había que haber hecho, o que hay que hacer y hay que corregir del gobierno anterior, pero en 18 meses la verdad que todo para atrás. La gente lo está sintiendo en el bolsillo, hay gente que lo está pasando muy mal. La verdad que yo estuve en barrios, voy por los barrios quizás más humildes y demás. Gente mucha que vivía de changas o de cortar el pasto, de la albañilería, no hay changa, no hay albañilería, no hay peluquería, desde el que más tiene, hasta el que menos tiene, la verdad la está pasando mal. Entonces yo creo que este domingo lo que tenemos que pensar todos, primero en su situación personal, si está mejor o está peor, y por el otro lado pensar en el otro, porque no podemos tener un país donde cada vez hay más pobreza, donde cada vez hay más necesidad, y levantarlo nuevamente va a costar muchísimo. Entonces creo que es una oportunidad el domingo para que la población diga, más allá de quién vote, diga, bueno, hasta acá llegué, que los políticos escuchen y que escuchen al pueblo, que para eso está la democracia, democracia, que a través de nuestro voto y en forma pacífica podamos corregir las cosas que se están haciendo mal. Creo que hay que tener más sensibilidad social y pensar que la Nación, la provincia tiene que pensar que la gente tiene que trabajar, y ahí es donde tiene que apuntar su programa. Yo creo que abrir una importación sabiendo que en el caso del alimento, calzado, indumentaria, no podemos competir con países como China, que entra muy barata a las cosas, sabiendo que vas a dejar tantos puestos de trabajo en la calle y gente sin trabajo, y que eso no te afecta o que eso no te mueve el amperímetro para nada, la verdad es una hipocresía. Yo creo que hay que pensar en la gente y cómo le generamos condiciones de trabajo. Habiendo trabajo en la Argentina, un país que la verdad queda para mucho, y es un país rico, como siempre dijimos, la gente tiene que trabajar. Entonces el gobierno hoy tiene que estar con su cabeza pensando cómo genera esas condiciones de trabajo. La gente tiene que con un trabajo, la gente dispone, se empieza a consumir y el mercado interno se mueve. No es una política ni nada estelar, es lo que pasó y lo que nos demostraron los últimos años, lo que pasa cuando la gente dispone de un pesito más. Nos movemos todos. Y cuando el que menos tiene, tiene, desde el que menos tiene hasta el que más tiene, están en mejores condiciones. Entonces lo que le pido a los gobernantes, ya te digo, a nivel nación, a nivel provincia, es eso. Que piensen cómo pueden trabajar con la sensibilidad y mirando a la gente, que la puedan mirar a la cara y que no les chiflen cuando van a un barrio. La ideal sería que un presidente lo reciban bien. Entonces para eso la gente tiene que estar mejor. ¿Y usted cree que esto puede llegar a ocurrir más allá del resultado de agosto y octubre? Yo creo que si son inteligentes tienen que ver y corregir los errores. Nadie hace las cosas, se supone que a propósito. Si tienen un poquito de sensibilidad y piensan la verdad en el pueblo y en la gente y en el país, tendrían que corregir lo que está mal. Casi inesperadamente puede ser que se haya encontrado con el segundo lugar en la lista, en unidad ciudadana aquí en Itusengó. Sí, yo sé, y ustedes me conocen hace mucho tiempo, siempre voy trabajando y generando cosas, esto del trabajo, yo soy una obsesiva para generar puestos de trabajo, creo que es la salida de este país, y de alguna manera es un reconocimiento al trabajo que fui haciendo, al trabajo que voy haciendo dentro de mis sectores y los sectores más carenciados de la población, porque la verdad también a mí me gusta mucho trabajar en la social, escuchar y poder resolver. Así que fue, la verdad es un orgullo este segundo lugar, que me lo hayan dado tanto por el trabajo, pero también representando a la mujer, que tanto hemos peleado para tener lugares en la lista, y bueno, que estemos no solo que nos den el lugar, sino que estemos a la altura de la circunstancia, a la par del hombre, resolviendo y por igual llevando los problemas y afrontando las dificultades que tenemos en este momento y poderlas resolver. Así que bueno, acá estamos, contentos y bueno, esperanzados, porque creo que el domingo nos va a ir muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!